Música Que tal amigos, aquí nuevamente de salvado trayéndoles una video review mas un dia mas hoy vamos a revisar una figura del anime de Dragon Ball Z vamos a revisar una figura del personaje favorito de muchos y en lo personal uno de mis personajes favoritos hoy vamos a revisar la figura del androide numero 18 de la marca Mega House de su linea Dragon Ball Gals vamos a empezar de lleno de lleno con esta video review esta seria la caja por la parte de enfrente en esta esquina vemos el logotipo de Dragon Ball Z en esta otra esquina tenemos el sticker de Toy Animation en esta parte tenemos lo que es el nombre de la linea Dragon Ball Gals tenemos las clasicas ventanas donde podemos apreciar la figura del numero 18 aquí tenemos el nombre del personaje que es androide numero 18 la descripción del personaje en los kanjis japoneses de este lado en esta esquinita tenemos el logotipo de Mega House y tambien tenemos una imagen de lo que es la figura del numero 18 esto seria todo lo que tiene la caja por la parte de enfrente este seria un costado de la caja de la figura del numero 18 vemos que contiene una ventana que nos deja ver el perfil de lo que es la figura del numero 18 una imagen de lo que es el rostro y parte de lo que es el pecho aquí abajito tenemos el nombre del personaje que es numero 18 arribita lo que es la descripción de la linea aquí abajito tenemos lo que es una imagen de lo que es la figura del numero 18 tambien un poquito de perfil eso seria todo lo que contiene este costado este seria el segundo costado de la caja de la figura del numero 18 aquí arribita tenemos lo que es la descripción de la linea que es Dragon Ball Gals aquí abajito dice Girl Figures from Dragon Ball Series aquí tenemos una imagen de cuerpo completo de lo que es la figura del numero 18 aquí abajito tenemos lo que es el nombre del personaje que es androide numero 18 eso seria todo lo que contiene este costado esta seria la caja de numero 18 por la parte trasera vemos que nos muestra un par de imágenes de cuerpo completo de lo que es el personaje del numero 18 uno mas o menos de perfil y otro de espalda vemos que en esta esquina tenemos el logotipo de Dragon Ball Z vienen las clasicas advertencias, el codigo de barra, etc, etc, etc eso seria todo lo que contiene la caja de esta figura por la parte trasera este seria el blister que contiene la figura del numero 18 vemos que es un blister muy pero muy sencillo solamente contiene la figura y en la parte de abajito contiene su base es muy sencillo este blister asi que vamos a retirarlo lo vamos a disfrutar ya de lleno de esta increíble figura del numero 18 esa seria la figura del numero 18 ya fuera del blister, fuera de la caja, fuera de todos esos empaques y dejenme decirles que es una figura espectacular esta es la primera version de este personaje ya que en la misma linea GALS de Megahouse tambien ya saco una nueva version que es la version 2 tambien de numero 18 pero con otra pose y otro vestuario dejenme decirles que esta espectacular esta figura tiene gran detalle, es muy pero muy sencilla la aplicación de pintura, el esculpido, la pose vean el detallado que tiene en lo que es la parte de la espalda la chaqueta de la patrulla roja esta muy pero muy bien hecha tiene un grabado, esta muy bien hecho la aplicación de pintura como siempre en las figuras de Megahouse es super super espectacular el esculpido, la pose que tiene la base esta muy simple es sencilla, no desentona esta muy pero muy bien hecha me gusta muchisimo esta figura vamos a separarla tantito de su base hay que tener mucho cuidado ya que lo que son los postecitos que estan en la base son muy delicados y se pueden llegar a romper vean que bonito rostro esta muy pero muy bien hecho esta muy ligerita vean el esculpido en la parte del cabello esta increíble esta muy bien hecha esta figura la aplicación de sombras esta muy bien hecha no desentona vean los pliegues ahi tiene sombreado en esta parte de la espalda en la parte de la blusa tambien las botas vean el detallado de las botas estan increibles esta es una figura que sin su base no se puede sostener por si sombre ahora les voy a mostrar la base esta seria la base de la figura de numero 18 vemos que es una base redonda que tiene la doble c de lo que es la corporacion capsula aqui tenemos una aqui tenemos otra estos serian los postecitos que sostienen la figura hay que tener mucho cuidado ya que son muy pero muy delicados tiene el logotipo del anime de dragon ball z simple sencilla pero que le queda muy bien esta figura de numero 18 esta increible creo que esta es una de mis figuras favoritas ahora vamos a disfrutar mas de cerca de esta increible figura y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es una figura que no puede faltar en su colección. Para aquellos que son coleccionistas de lo que es la línea de Dragon Ball o que les encantan las figuras de Mega House o simplemente que quieren coleccionar figuras de este personaje, es una figura súper recomendable. Ahora sí, creo que por mi parte es todo. Yo no tengo nada más que decir de esta figura, pero antes para aquellos que siempre me preguntan, ¿Dónde consigues tus figuras? ¿Dónde consigues tus figuras? En la descripción del video voy a dejar el link de la página de Facebook de Mara Campos, que es mi proveedora de figuras de cabecera. Si ustedes buscan esta figura o alguna otra figura en especial, ella se las puede conseguir. También para aquellos que ya están suscritos a mi canal o que se van a suscribir, si no le han dado click a la campanita, recuerden darle un click para que de esta forma YouTube les mande una notificación cada que yo suba un súper increíble y divertidísimo video como este. Y por último, me interesa saber qué es lo que ustedes piensan de esta figura de número 18. ¿Les gusta esta figura? ¿No les gusta esta figura? ¿La agregarían a su colección? ¿No la agregarían a su colección? ¿El sí por qué? ¿El no por qué? Todas sus respuestas y tal me las pueden dejar aquí abajito del video en la sección de comentarios. Ya saben que me encanta leer sus respuestas y también responder todas las preguntas que me hacen. Ahora sí, creo que por mi parte es todo. Ya no tengo nada más que decir de esta figura de número 18. Ya saben, si les gustó el video, compartan, suscríbanse, denle like. Si tienen alguna duda o comentario, pueden dejarlo aquí abajito del video. Si quieren tener un trato más cercano conmigo o simplemente presumirme sus colecciones, busquenlo en Facebook. En la descripción del video voy a dejar el link de mi Facebook para que me agreguen y podamos platicar. Esperen más videos. Nos vemos la próxima. ¡Chao! Esta sería la figura del número 18, ya fuera del blister, fuera de la caja, fuera, fuera de todos esos... Que es Dragon Ball Guard. Aquí tendríamos ya, fuera del blister, fuera de la caja, fuera, fuera de todos esos empaques, la figura del número 17... 17, 18, 18. ¿18? ¿Cómo se me puede mirar? Número 18. Ni porque lo estoy leyendo en la caja. 18, 9, 20. 19, 9, 20. Un chistorín. Bueno, que solamente entendí yo. Así que vamos a sacarla, vamos a retirarla y vamos a sacar lo que es la figura para empezar con esta. Parece... Me trabé. Esta sería la figura del número 18, fuera del blister, fuera de la caja, fuera, fuera de todos esos... Ay, me estoy clavando. Chao. Chao. Chao.